Homenaje hoy a los agentes de la Policía Vasca en el Día de la Erchancha. Un acto de reconocimiento a la labor que desempeña y ha desempeñado la Erchancha en favor de la libertad y la convivencia en Euskadi. La convivencia democrática en Euskadi será construida sobre la verdad de lo ocurrido en este país o simplemente no será. Y debemos recordar el sufrimiento padecido para que nunca más vuelva a repetirse en este país los episodios de intolerancia que nos han perseguido hasta la fecha. Y la memoria de las víctimas deberá estar presente a lo largo de todo el recorrido como señal de precaución, de justicia y como Sevilla de libertad futura. La Academia de Arcaute ha sido el escenario de la segunda edición del Día de la Erchancha. Allí, ante cientos de invitados, se ha homenajeado a los agentes fallecidos con una ofrenda floral. También se han hecho entrega de condecoraciones por actuaciones meritorias a los agentes que se han destacado en el servicio y de una placa conmemorativa a los agentes que han accedido a la jubilación tras completar su etapa laboral. La jornada también nos ha dejado espectaculares exhibiciones de la Erchancha, ejemplo de su trabajo diario.